Hoy estaba escuchando justamente que Córdoba hace una apertura de, digamos, tu sistema sanitario para poder recibir gente de otras provincias que lo necesiten. Yo me parece que esto tiene que ver con la solidaridad. Posiblemente cuando colapse o si colapsa el sistema, sobre todo en el AMBA y demás, y va a tener que, en Bahía va a tener que recibir gente, y en todos los lugares donde no haya habrá que recibir gente. Eso me parece que es parte, digamos, de la política sanitaria del país. No podemos no ser solidarios. Me parece que es así. Y viene así de esa manera, viene de esa manera. Es más, convengamos que hay chilenos que se están cruzando para atenderse, y de Bolivia a Argentina, porque está colapsado el sistema. Con respecto al tema de Bahía, que cada vez están apareciendo más casos, digo, porque ahí está la propuesta de Torquistense, que viaja, o gente de Bahía que, por distintos motivos, bueno, viajantes también, que vienen a traer mercadería a Torquistense. Mirá, yo creo que lo que está pasando en Bahía es algo que, bueno, lamentable, pero bueno, es una situación que muchas veces, como habrán escuchado, son situaciones que se generaron a partir de la responsabilidad. No fue, digamos, situaciones que se surgieron por sí solas. Para el virus uno camina, eso lo lleva. De cualquier manera, considero que si se extrema las medidas como se está realizando, o sea, de hacer todo el testeo posible, de hacer todos los seguimientos como para poder frenar y llegar a enuclear, de alguna manera, los pacientes que están infectados. Y yo creo que puede quedar como está ahora, que tampoco está tan mal en función de... Siempre lo comparamos, ¿no? O sea, ojalá no tuviéramos casos, pero no me parece que esté tan desbordado como para que no pase de una preocupación. Miguel, la última, y está bueno siempre recordar, ¿no? Esto es como decir, remarcar las cosas. Para los casos, que por ahí, bueno, gente de Torkin que sienta algún síntoma que pueda ser parecido al COVID-19, ¿cuál es el procedimiento? Que no dude, que no dude, que venga, consulte. Ante la duda, acá se le va a dar, digamos, canalizar todas las inquietudes. O sea, para eso hay, primero, de atención ciudadana, hay un número con el que se puede comunicar. La llegada al hospital tiene dos sectores, como más de una vez lo hemos comentado, un sector para casos comunes y otro para que tenga sintomatología respiratoria. Y nada, se analizará el caso, en el caso que sea necesario, se hará el hisopado, lo que en realidad hasta ahora se viene sucediendo. Que tampoco tengan miedo de venir al hospital. Digo, que tengamos responsabilidad de no venir por cualquier cosa, ¿sí? Pero si se viene, que no se tenga miedo. A mí me ha surgido gente que me comenta, estuve con problemas pero no fui porque había un caso sospechoso. Bueno, si hay un caso sospechoso, está totalmente aislado del resto del hospital. Con lo cual, ustedes lo vieron ahora en la recorrida, todo es hasta la parte radiológica, se ejecuta dentro de un sector y no está habilitado el resto del hospital. Con lo cual, no es para tener miedo, sino para sentirse también de la misma manera que hasta ahora, protegido.